El secretario general de COPEI, Robert García, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que cese el proceso judicial que se inició a la tolda política el pasado año, a fin de poder participar en la renovación de los partidos políticos. Que cese la intervención judicial de nuestro partido COPEI. Son miles los militantes que quieren validar su organización política, son miles los militantes, más de 11 alcaldes de nuestra organización, más de 140 concejales, que tienen la estructura suficiente para lograr este proceso de validación. De lo contrario, estaríamos entonces con la continuidad de una intervención judicial de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y lo que le pedimos es que en las próximas horas el tribunal se pronuncie y que le permita el derecho político a sus militantes de validar su organización política, como lo han hecho los hermanos de otras organizaciones. Igual COPEI, pase lo que pase, el 23, 24 de marzo, COPEI va a continuar al servicio de la unidad, al servicio del país. Desde Caracas, Kelvin Bolívar, Notiminuto.